Dos de los internos que se fugaron fueron recapturados y se fugaron, como ustedes decían, por un boquete muy pequeño. Si uno llega a ver la foto y el zapato que está muy cerca del boquete, comparado con ese zapato, uno ve la dimensión. Esto ocurrió en la celda 22, pabellón B, módulo 3. Esto sucedió en este complejo de la penitenciaria federal, y las autoridades penales lo advirtieron en el momento de recuento. ¡Gracias!